El Señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre. Y así como la sierva se acerca al agua, así me acerco a tus aguas, Señor Dios mío. Como la sierva que tiene sed, viene a brevar al agua. Nosotros tenemos sed, sed de ser buenos, de conocer el bien, de hacer el bien, de navegar siempre en el bien. Y por eso acudimos a la fuente que es Jesús y que su Evangelio mana para siempre aguas de vida eterna. Del Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículos 44 a 46. Se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio para el último día de este mes de julio me parece que es supremamente iluminante porque nos habla de un cambio, de un cambio de vida. Y por eso dice como un hombre que encuentra un tesoro va y vende todo con tal de tener ese tesoro. Es decir, cambia una cosa por la otra. Nosotros ojalá cambiemos un poco de vida. Cambiemos, por ejemplo, nuestro mal genio con tal de conseguir la felicidad que da la mansedumbre en la paz. Que nosotros venzamos el egoísmo para que encontremos la alegría de compartir lo que tenemos con los demás. Que nosotros seamos capaces de dejar algo con tal de tener generosidad en el corazón. Es lo que nos dice entonces el Evangelio de hoy. Y nos pone el ejemplo de aquel hombre que encuentra un campo y va y vende todo para adquirir ese campo. O que habiendo visto una perla de gran valor, vende lo que tiene con el fin de adquirir esa perla. Pues que nosotros seamos capaces de renunciar a cualquier cosa con tal de tener el reino de Dios. Hoy, por ejemplo, la Iglesia nos brinda el ejemplo de un gran hombre, ejemplo de todo esto. San Ignacio de Loyola. ¿Cuál era en su juventud el ideal de Ignacio de Loyola? Ser lo que en aquella época se destilaba, un gran militar, un gran genio militar. Un hombre que fuera honrado y aplaudido. Pero resulta que al caer enfermo, porque una bala le daña un poco la rodilla, va a dar al hospital. Y allí él lee la vida de Jesús. Y luego le pasan un libro, la vida de santos. Él lee y lee. ¿Y sabes qué pasa al terminar? Se hace esta pregunta. ¿Lo que estos y estas han hecho por seguir a Jesús, por qué yo no lo puedo hacer? Y en ese momento, Ignacio renuncia a los honores de la milicia, en lo cual era muy avesado. Y entra entonces a ser el humilde Ignacio de Loyola, fundador de la compañía de Jesús, gran bien para el mundo. Un medio de ir ahondando la belleza del amor de Dios, los ejercicios espirituales. Ojalá que quien pueda, haga ejercicios espirituales. Conocerlo una vez en la vida, muchas veces trae el suficiente bien y la suficiente riqueza y bien para la vida. Que aprendamos entonces de esta santa palabra a beber agua pura que refresca enormemente nuestra existencia. Damos gratitud a esta hacienda, Casa Blanca, por darnos el cobijo para este día, para poder desde aquí emitir la bella palabra del Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.